Gracias a Isi y gracias a Lancazco que es una farmacéutica que tiene más de 95 años de existir. Y por cierto, el día de hoy se celebra el Día del Farmacéutico. Así que vamos a ver esta nota. Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, establecido por la Federación Internacional Farmacéutica o por sus siglas en inglés FIP. Esto ocurrió durante un consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul, Turquía. La fecha, 25 de septiembre, fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización. El objetivo de esta celebración es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Esta organización no gubernamental agrupa diversas asociaciones de farmacólogos y farmaceutas de todo el mundo. Fue fundada el 25 de septiembre de 1912 en la Haya Países Bajos y hoy presenta a más de 4 millones de profesionales. Pero en 1914 vio interrumpidas sus labores debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, reuniéndose nuevamente en 1922. Posteriormente, debido a realizar sus labores de manera irregular en distintas ciudades europeas, hasta la llegada de la guerra en 1939, cuando cesaron sus funciones por un periodo de 7 años. La FIP ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud y distintos gobiernos del mundo, ofreciendo experiencia técnica y ejecutando proyectos conjuntos, así contribuyendo en planes de acción que buscan avances en las ciencias, la educación y la práctica farmacéutica.